hola raza cómo están muy buen día espero que se encuentren de maravilla pues aquí nosotros seguimos con la serie de vídeos de trabajos pues que están en demanda en canadá para personas que están ya sea dentro o fuera de este país mi gente recuerden que todos los trabajos que nosotros aquí estamos colocando son sacados de la página oficial de canadá del job bank y los enlaces los está los vamos a estar dejando en la descripción de los vídeos vale mi gente ustedes bien saben que últimamente el gobierno en canadá ha estado haciendo cambios en sus reglas migratorias y nosotros en esta comunidad nos adecuamos a ella no no hay otra cosa que hacer adecuarnos y pues nos estamos dando la tarea de eso no de traerles información que haga match con lo que canadá está solicitando entonces los trabajos que aquí nosotros les estamos mostrando son los demandados por el gobierno de canadá también incluso hasta por el propio ministro de trabajo de canadá sale mi raza entonces yo les recomiendo que se quede en el vídeo vean las vacantes que nosotros estamos poniendo y si quieren aplicar hagan también les recuerdo mi raza que pueden visitarnos aquí en nuestro tiktok que nosotros subimos pues información comentarios y bueno hacemos de todo morocho también vale compartan nuestros vídeos suscribanse al youtube al instagram al facebook todo eso nos ayuda a nosotros para crecer como comunidad y bueno llegar a más personas para que bueno si ellos también no caigan en las manos de los vende humo otra cosa también mi raza recuerden que aquí en la parte de arriba les estaré dejando las tarjetitas pues de información para no ser entrevistas cómo hacer su hoja de vida eso es muy importante siempre la dejo en los vídeos porque ustedes bien saben que hay mucho vende humo que vende hojas de vida a 80 90 100 dólares por hoja de vida y nosotros aquí les enseñamos a hacerlo de forma gratuita entonces vamos al vídeo bien raza este es un cocinero ustedes bien saben que en el área de cocina canadá pues tiene mucha demanda bien es el nombre original de la empresa vamos a traducir la página al español ahí está se encuentra en bici este es el salario estas son las vacantes y tienen una lm ya en proceso ok estos son los requisitos que les van a pedir para poder trabajar en esto inglés certificado de educación y mínimo experiencia de dos a tres años las responsabilidades recuerden que todo esto ustedes lo pueden colocar en su hoja de vida como lo repetí al inicio del vídeo aquí les estaré dejando algunas tarjetas en donde va a venir esa información vale recuerden que la hoja de vida debe de ir completamente en inglés bien este logo de quien puede aplicar ese trabajo es muy importante que se lo recalque dado que hay muchos vende humo que pues a esto no le toman importancia no porque por aquí nos dice que quienes pueden aplicar a este trabajo candidatos con o sin un permiso de trabajo canadiense válido y todos los que están fuera de canadá pues entran en este pedacito sin un permiso de trabajo canadiense válido entonces es de trabajo acepta personas que están fuera de canadá bien bueno después de la explicación mostrar cómo aplicar aquí nos aparece el correo electrónico recuerden que para que el correo sea el original y no cambie hay que traducir nuevamente la página al inglés y ahí está la información vale vamos con la siguiente vacante bueno mi raza otro cocinero este es el nombre original de la empresa te encuentra en ontario este es el salario y estas son las vacantes también tienen un lm en proceso y los requisitos es esto inglés secundaria mínimo y de dos a tres años de experiencia en las responsabilidades ahí está la información es muy importante que ustedes la lean y si lo saben hacer que lo coloquen si no lo saben hacer pues no lo coloquen y si saben hacer otras cosas adicionales pues nada más queda en agregarlo vale mi raza lo mismo aquí está esta información muy importante mostrar cómo aplicar y bueno aquí también nos aparece pues que deben de incluir esa información adicional ahí está el correo electrónico vamos a traducir nuevamente la página al inglés para que no haya ningún cambio en los correos vale mi raza vamos con la siguiente vacante listo mi gente este es un baker que es el famoso panadero aquí está el nombre bueno este no trae el nombre de empresa pero bueno ahí está la información se encuentra en ontario 16 50 a la hora y es una vacante solamente disponible tienen una lm en proceso estos son los requisitos inglés secundaria y experiencia ok es un restaurante el que está solicitando esta vacante y aquí están las responsabilidades todo esto ustedes lo pueden colocar en su hoja de vida aunque mi gente los beneficios que ofrece el trabajo también es importante leer lo mismo quienes pueden aplicar ese trabajo ahí está la información mostrar cómo aplicar y ahí está el correo electrónico es un team hortons vale traducimos la página nuevamente al inglés para que no haya ningún problema en los cambios vamos con la siguiente vacante listo mi gente este es un auxiliar demostrador de comida tampoco viene el nombre de la empresa pero como en la vacante anterior pues ya después pues nos podemos dar dado nos podemos dar cuenta perdón de quién está ofertando la vacante salen entonces pues aquí nos aparece ésta se encuentra en alberta ese es el salario y estas son las vacantes disponibles pues tienen un lm en proceso estos son los requisitos inglés puede que aquí no te pierdan un certificado de educación y se te entrenará las responsabilidades ahí están en la información adicional es muy importante que lo lean para tenerlo en cuenta ok quienes pueden aplicarse trabajo bueno eso ya se los he mencionado anteriormente y mostrar cómo aplicar y ahí está el correo electrónico del parecer este es el nombre de la empresa vamos a traducir la página nuevamente al inglés para que no haya cambios y listo vale vamos con la siguiente vacante tal emergente ese también es otro cocinero ok este se encuentra en ontario y este es el salario y esas zonas vacantes aquí como ustedes se pueden dar cuenta nos aparece un enlace yo ya lo abrí y esa es el la página web al parecer de ese trabajo vale allí ustedes se pueden dar cuenta es muy importante que lean esta información porque así ustedes sabrán pues qué es lo que hace la empresa no a qué se dedica qué es lo que vende y eso es importante para que ustedes puedan aplicar a ellos bien tienen un lm ya en proceso estos son los requisitos y aquí les están poniendo las responsabilidades y lo mismo es importante que ustedes lean esto que lo puedan cumplir para poderlo colocar en su hoja de vida y también cover letter si es que ustedes quieren mandar un cover letter vale quienes pueden aplicar eso ya se los he mencionado yo y mostrar cómo aplicar y aquí está el correo electrónico entonces aquí ustedes pueden dar cuenta que este es el nombre de la empresa rich acá bueno no sé si se pronuncia bien entonces es el mismo ya se dieron cuenta es la misma empresa vale mi gente y bueno mi raza eso sería todo por el vídeo espero que les sirva de mucho esta información que puedan ustedes aplicar échenle muchas ganas aquí como yo les comento yo busco trabajos así de forma random y también de los comentarios que ustedes me dejan para poder pues mostrarles estos datos incluso ahí en la página de raza en canadá en youtube hay algunos vídeos de cómo yo les enseño a ustedes a buscar trabajos así que tengan lm ya y que puedan traer extranjeros entonces ustedes lo pueden hacer por su propia cuenta aquí yo lo que hago es mostrarles lo que yo considero que la gente puede aplicar vale mi raza entonces yo nada más le pido que por favor síganse suscribiéndose ya sea instagram facebook youtube tiktok que bueno todo eso a nosotros nos ayuda a seguir creciendo como comunidad y ya nada más recuerden esto último muy raza que si yo que soy una persona súper común y súper corriente puede llegar a canadá yo sé que también ustedes lo pueden hacer solamente que échenle muchas ganas accionen háganlo con amor y con paciencia porque aquí nosotros en raza en canadá seguimos trabajando para que ustedes puedan cumplir su objetivo bendiciones mi gente